La universidad es un lugar en donde vas a aprender para tener éxito, cultivando amistad y respeto, sin olvidarte de la diversión. Aprendes a trabajar en equipo, utilizando mucha creatividad y por supuesto dedicación. Habrá mucho trabajo que te dará experiencia para buscar tu superación como un buen profesional, para poner en práctica tus ideas y lograr la excelencia. Estás listo para subir de nivel Universidad Mesoamericana.